Con su permiso Presidenta, creo que esta ley es una muy buena noticia para el pueblo de México por las razones que aquí ya se han expuesto y porque demuestra que el poder legislativo cuando se toma en serio a sí mismo puede construir muchas cosas. ¿Qué hay de sustento en esta ley que a mí me parece que no podemos dejar de descatar? De entrada, desde el nombre mismo de la ley, de lo que se busca, una ley de derechos culturales que traduce una reforma constitucional en materia de derechos humanos, un artículo que le da acceso a la cultura a los ciudadanos en un mecanismo, en un instrumento de exigibilidad absoluta para los ciudadanos. Lo que dijo aquí Santiago Tawada me parece lo más importante. Más allá de ser una ley pensada en función de intereses de grupos o de gente que está en un interés de trabajar por la cultura, está pensada en las personas, en los seres humanos, en los ciudadanos que pueden acceder a este catálogo de derechos culturales. Después de este catálogo de derechos culturales que viene dentro del mismo nombre de la ley y que retoma lo que se estableció en 2007 en la Declaración de Friburgo, tenemos una definición de política cultural que es muy importante porque le da sustento no solamente a las actividades de la Secretaría de Cultura, sino a la política cultural que se debe de hacer en los municipios, en los estados, en el gobierno de la República, con principios. Es una ley que incluso impulsa el carácter plurinacional del país, que toma en cuenta a todas las comunidades y que parte de la libertad de los mexicanos para pertenecer a una comunidad cultural o a varias. Y que desmitifica tonterías que se dicen alrededor de la cultura, que no dejan de decir las autoridades, como el hecho de decir vamos a llevar la cultura a todas partes. Cuando la cultura es una experiencia, es una creación humana, que sucede en todas partes, que no hay que llevarla a ningún lugar, que hay que ir a su encuentro y que hay que ir fortaleciendo esa interacción entre seres humanos que al final del día es lo que es la cultura. Hay quien cree que no se lograron algunas cosas en el dictamen, pues no se lograron cosas que pretendían atar de manos a los órganos encargados de la política cultural. Y yo, con todo, y que he sido un firme opositor del gobierno del presidente Peña Nieto en esta tribuna, creo que no le corresponde al legislativo definir lo que debe de ser la acción de gobierno. Creo que lo que no se logró es perfectamente entendible que no se haya logrado, que logramos mucho más de lo que al principio de esta discusión imaginábamos que se iba a lograr, pero que nosotros no le podemos decir ni a este gobierno ni a ninguno desde el legislativo cómo gobernar. Esa es la razón por la que sí estoy absolutamente a favor de este dictamen, aún con lo que en el camino no se pudo lograr. Porque para la reforma que muchos quisiéramos, que amplificara más, que le diera muchos más dientes, muchos más mecanismos de política cultural al Estado mexicano, para eso primero tendríamos que ganar las elecciones del 2018, ser una mayoría social, después ser una mayoría política, y entonces gobernar bajo los principios de política cultural en los que creemos. Pero el marco normativo al que se va a tener que sujetar, no solamente este gobierno, sino todas las instituciones del Estado mexicano, es un marco normativo extraordinario, de vanguardia, y que se pudo imponer gracias a un trabajo constante, a un trabajo generoso, ya la integración de cientos, de miles de opiniones para construir esta Ley General de Cultura y de Derechos Culturales. Felicito muy especialmente el trabajo del presidente, de Santiago Tahuada, el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, y quiero aprovechar el tiempo que me queda para desde aquí rendirle tributo a un mexicano excepcional, a un servidor público de Estado, de los que merecerían tener otra categoría en este país, con el que se podía tener diferencias o no, y las tuvimos, pero que dignificó la política y el servicio público, que es la vocación que nosotros escogimos y que elegimos quienes estamos aquí. Y hablo de Rafael Tobar y de Teresa, porque él fue uno de los más incansables promotores de esta política cultural, de esta idea, de esta resignificación de la cultura en el país, de los defensores, de los últimos defensores de la excepción cultural en el Estado mexicano, y creo que esta ley debe de honrar, como lo hace, la memoria de Rafael Tobar y de Teresa. Gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.